Ya llegó, ya está aquí, la nueva vacuna que promete erradicar el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, la cual ya fue probada exitosamente en animales demostrando la neutralización de distintos tipos de cepas. ¿Qué es el virus de inmunodeficiencia humana? El antídoto es capaz de generar anticuerpos que se distribuyen en el organismo, en este caso de ratones y monos, para impregnarse en la cepa y matar lentamente el virus. Basada en una estructura proteica en conjunto con los anticuerpos adecuados, el medicamento cobra la fuerza necesaria para contrarrestar y eliminar hasta una docena de cepas del VIH. Los tratamientos contra VIH alcanzan un promedio de vida de hasta 78 años para el portador del virus. Foto, Havs, Vos cuando se aplicará. Las pruebas preliminares de esta nueva vacuna para personas están programadas para la segunda mitad de 2019. Mientras tanto los médicos observarán y analizarán el medicamento para mejorar su potencia y efectividad. Hasta el momento este ha sido el intento más eficiente y efectivo en el desarrollo de una vacuna que combata el VIH. Podría interesarte. Descubren que la marihuana puede ayudar al cerebro de las personas con VIH. Tener un perro de mascota ayuda a las personas con VIH. Fernando Castillo Articulista Internacional.